Déjeme saludar precisamente a dos maestros, a dos personas que admiro y que respeto y que van a dejar la víbora chillando. Les agradezco por su paciencia. Es el maestro Ricardo Sevilla. El maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, miembro de esta familia sin censura. Te saludo primero a ti, Ricardo. ¿Cómo estás? Querido Vicente Público Memorioso, estoy muy bien, rutilante y exultante aquí para participar en la familia sin censura y dejar esa víbora chillando. Un fuerte abrazo a ti y a la audiencia. Gracias, Ricardo. Y también saludo al maestro Julián Atilano, sociólogo, analista, político y miembro también de esta familia sin censura. Gracias, Julián, por tu paciencia. Te abrazo a la distancia. También te mando otro abrazo, querido Vicente. Otro también al estimadísimo Ricardo y, por supuesto, a la gran familia de sin censura. A ver, déjenme iniciar con Porfirio Muñoz Ledo, que arremete contra el presidente y contra su gobierno. Nuevamente, Porfirio Muñoz Ledo, quien junto con Cuauhtémoc Cárdenas, escuchen bien, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, José Goldenberg, el expresidente del IFE y Lorena Ruano, entre otros, presentó ayer una fundación bajo el nombre de Nueva República para promover y defender la democracia en el país. Y aparte, habla de la necesidad de crear una comisión de la verdad que investigue los nexos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado. Así como hemos criticado a la oposición, híjole, pues qué decir de este grupito. Nada más los tres primeros nombres para acabar pronto. Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y José Goldenberg, unidos en la Nueva República para promover y defender la democracia en el país. Salieron más conservadores que los conservadores, salieron más panistas que los panistas. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿cómo ves a estos personajes? Imagínate, si esa es la Nueva República, ¿cómo estará la vieja república? Yo creo que repleta de tiranosaurios. Hay que recordar quién es Porfirio Muñoz Ledo, este personaje que por alguna razón se niega a jubilar con decoro y, bueno, pues ahora se le ha metido en la cabeza, en esa cabeza que tiene llena de pájaros, pues crear una fundación más como si eso hiciera falta. Y está completamente perdido. Apenas podemos reconocer a este sujeto, Vicente Público Memorioso, que otrora, que en el pasado fuera, pues el destacado presidente de los estudiantes de Derecho, allá en la UNAM, una UNAM distinta. Yo creo, estoy persuadido, de que si el maestro Mario de la Cueva hubiera visto la decadencia de su discípulo, abjuraría de haberlo protegido. Porfirio, que tuvo contacto, Vicente, y comercio intelectual, con personajes de la talla del mismísimo Carlos Fuentes, de Enrique González Pedrero, de Salvador Elizondo, del escritorazo Sergio Pitol y otros tantos, se empeña en enlodar su biografía. Pero su regodeo entre la estulticia no es de ahora, como muchos piensan. Es de hace bastante tiempo. Este personaje que es el proverbial chapulín político y que ahora, entre eructos de borracho, acusa que hay un secuestro de la transición política. Por favor, con ese dedo flamígero que tiene, está acusando con aires de Júpiter e Iracundo, que hay contuernio entre el poder público y el crimen organizado. Y uno dice, caray, Porfirio, ¿por qué tanto brinco estando el piso tan parejo? Si realmente hay nexos entre el crimen organizado y el gobierno federal, como acusa este señor entre hipos y eructos de alcohólico calderonista, pues uno le pediría que no se quede en la proclama, ni que censarse en su flama soporíferas. Si tiene las pruebas, si tiene los datos duros, que los dé a conocer. De otra forma, le agrega más lodo a su biografía, que impulsará un contrato social. Dice, ¿basado en qué? ¿Redactado por quién? ¿Tutelado por qué personajes? Yo te digo, ¿por quién? Nada más ni nada menos que por Dante Delgado. El siniestro líder, Líder Sucho Nacional de Movimiento Ciudadano, por la oscurísima, porque ¿quién la recuerda ya? Amalia García, cada vez más trompicante. Y agárrate, por Silvano Aureoles, el funesto exgobernador de Michoacán y patrocinador estrella de Latinos. ¿Qué ofrece esta organización? Esta nueva organización, de dientes para afuera, propone una comisión de la verdad, que es que para esclarecer los presuntos vínculos entre la federación y el narco. El chiste se cuenta solo, ya te digo, cuando vemos a Silvano Aureoles, uno de los personajes centrales de esta fundación, haciendo ahí de asesor destacado. Pero no solamente son ellos, no solamente Aureoles, Dante, Amalia, el director está conformado por otros personajes que tienen un currículo horroroso. Ahí está Pepe Goldenberg, el turbio y truculento expresidente del INE, que precisamente fue el encargado de entregarle ese instituto, ahora convertido en el INE, a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. Lo hemos dicho, son sus epígonos, son su brazo intelectual armado. Que en México se protagonizan preocupantes retrocesos, dice Porfirio, por supuesto. Y estos retrocesos tienen que ver con esta supuesta nueva república que está atestada de viejos dinosaurios, de la política más ramplona o más estulta que ha conocido la historia de este país.